Iniciamos el programa de hoy hablando sobre los premios Emmy, los cuales se realizarán durante este fin de semana, por lo que nosotros os daremos un repaso por las producciones que más destacan para esta edición. En primer lugar pasamos con la serie Game of Thrones de HBO, la cual recibió un récord de 32 nominaciones para su octava y última temporada. Vamos a ver. The Marvel News Mrs. Maisel es la siguiente producción que vemos. La misma pertenece a Amazon y para esta edición acumula un total de 20 nominaciones, siendo la segunda más destacada tras Juego de Tronos. Veamos. Por otro lado está la miniserie Chernobyl, la cual ha sido una de las más aclamadas de la temporada. La misma relata la historia de lo ocurrido durante el recordado accidente nuclear. Esta acumula un total de 19 nominaciones y también es de HBO. Y seguimos con la serie Barry, la cual es también de HBO, la productora con más nominaciones en esta edición de los Emmy. La serie acumula un total de 17 nominaciones. Veamos. Y también con 17 nominaciones tenemos la serie False Burden, una producción de FX y que se perfila muy bien. para esta edición de los Emmy. Vamos a ver. Y Amy Adams por Sharp Objects y Patricia Arquette en Escape at the Denimora son las grandes favoritas en la categoría como mejor actriz en una miniserie para televisión. Vamos a ver. Abrimos nuestra cápsula deportiva de hoy con un recorrido por El Diamante y es que Eugenio Suárez despachó su honrón 48 de la Zafra e impuso una nueva marca para toleteros venezolanos. Eugenio Suárez. Hermano, de verdad que lo felicito de todo corazón. Te lo mereces. Ha tenido un gran año. Y no solamente que me haya roto ese récord de honrón, sino que siga adelante para que te gane ese campeón honronero de la Liga Nacional. Ha sido una semana de récords en las mayores y es que el timonel de los gigantes de San Francisco, Bruce Bocci, se convirtió en el undécimo manager en la historia que arriba a 2.000 victorias. Cerramos nuestro recorrido por El Diamante hablando de los astros de Houston porque se convirtieron en el primer equipo en la campaña que acumula 100 triunfos. Pasamos a Actualidad del Deporte Rey hablando de la Liga Española de Fútbol porque el Sevilla se enfrentará al Real Madrid en busca de mantener el liderato del torneo. Saltamos a Italia donde el Inter de Milán y el Milan estarán disputando el famoso Derby de la Madonina este fin de semana. Y ahora nos movemos a Sudamérica donde Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán por el primer lugar de la Superliga Argentina. Los Eneises acumulan 14 puntos en 6 partidos, ubicándose a una unidad de San Lorenzo que perdió en su debut liguero. Y cerramos nuestra cápsula deportiva de hoy con Actualidad del Deporte de las Alturas porque la NBA espera contar próximamente con una franquicia en Latinoamérica. Y Zahia Thomas se perderá la primera parte de la campaña tras ser operado en el pulgar de su mano izquierda. Y pasamos ahora a materia tecnológica para comentarles que la aplicación Call of Duty Mobile desarrollada por Activision y Tencent llegará luego de una larga espera en la que solo usuarios de una beta cerrada tenían acceso al juego. Y Huawei dio a conocer en Múnich, Alemania, sus dos nuevos celulares Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro este 19 de septiembre y además llegaron sin los servicios de Android. Y Pocket Cast es uno de los apps de terceros más populares y una gran alternativa a los apps de pago y también a los nativos de Android y iOS. La misma ha anunciado que ahora será gratuita para ambos tipos de sistemas operativos. Veamos. La próxima. La próxima. La próxima. Gracias por ver el video.